¿Qué es el curso de programación en notes? A lo mejor hay poca documentación en español Muy bien, la semana pasada, o en realidad el capítulo pasado Estuvimos desarrollando nuestra primera aplicación en notes Que es la que está acá Aprendimos a hacer un formulario Aquí en el cliente, en el designer Hicimos este formulario de registro Le agregamos un par de campos Le agregamos un botón guardar Fue básicamente las acciones que hicimos en el capítulo anterior Hoy día lo que vamos a aprender Básicamente tiene que ver con el registro De otras acciones que no pudimos hacer Acciones básicas de notes Todavía el lenguaje de fórmula Que nos permiten hacer algunas cosas Que aparte de guardar necesitamos hacer en los formularios Y en algunas de las vistas Y también vamos a principalmente trabajar En lo que es la vinculación de datos Algunos me preguntaban Si se podía O si íbamos a trabajar sobre vinculación Sí, íbamos a trabajar sobre vinculación Hoy día vamos a vincular datos De dos registros distintos Vamos a vincular datos De dos formularios diferentes Todavía no vamos a hacer otra vez Lenguaje de fórmula Y yo creo que ya en el próximo capítulo Vamos a trabajar un poquito acerca de los dos scripts ¿Ya? Así que Para eso Que estoy creando una nueva aplicación Que va a ser la que vamos a trabajar A partir de ahora en el curso Que tiene que ver con un registro de venta ¿Ya? Básicamente vamos a trabajar Solo el registro de venta de propiedades De una aplicación ficticia Y de hecho Por ahora ni siquiera me voy a preocupar Del tema gráfico Que lo vamos a ver en un par de capítulos más Yo ya tengo creados aquí Un par de formularios Para esta aplicación El formulario principal Que es la cotización de la propiedad Que tiene Algunos datos Solamente para efectos del curso Como son el nombre La dirección Y el teléfono Respecto del cliente Y también Como son El código ¿No es cierto? El tipo Y los metros cuadrados ¿Ok? Y además Si ustedes se fijan Ya tengo un botón guardar ahí Que ocupa Un arroba comand de fórmula ¿No es cierto? Con un File state Por otro lado Tengo otro formulario Que vamos a ver después Cuál es el sentido que tiene Entonces Antes de pasar a la vinculación en sí Les quiero mostrar algunas acciones básicas Que nos vimos En el capítulo anterior En el capítulo anterior Aprendimos a guardar Con un arroba comand Y ahora Yo voy a crear Otra acción A la que le vamos a poner aquí Editar ¿Ya? Que nos va a permitir Poner en modo de edición El documento actual Cuando uno Ingresa un documento de notes Que ya está guardado Por defecto Viene en un modo de lectura Por lo tanto Para activarlo Debemos Podemos Realizar Este botón Para editar el modo de edición ¿Ok? Entonces Yo voy a hacer aquí Un arroba comand nuevamente Que son de las acciones básicas De notes Y voy a poner Un edit Document Document ¿Ok? Con eso ya pongo el documento En modo de edición Hay muchas fórmulas De notes Que yo En el tiempo ya Que desde el 2008 Llego programando en Lotus No ocupado Así que si usted quiere Yo lo invito A revisar A revisar Cada una de ellas Y si usted tiene dudas Sobre alguna Porque el lenguaje fórmula No es solo para hacer Una línea de comandos Se puede hacer varios scripts Un poquito más complejos ¿Ya? Yo aquí en el curso Solamente estoy viendo Lo básico con ustedes Pero Pero los invito A que investiguen Un poquito más Especialmente Les recomiendo Sobre todo La ayuda De Lotus 7 ¿Ya? El Lotus 7 Me gusta mucho la ayuda Porque es bastante liviana Para trabajar Y tiene algunas cosas Interesantes Hay algunos que son Medios complejos De encontrar de repente Pero Aquí hay una Lista de Arroba Comments ¿Ya? Hay algunas cosas Interesantes Y están todos Los que pueden hacer cosas Por ejemplo Aquí está Edit Document Que es la que estamos Ocupando Acá está Edit Document Y aquí nos explica Qué es lo que hace esto Básicamente Y nos da también Algunos Ejemplos De cómo funciona Hay varias explicaciones Que son interesantes Y otra cosa Que es interesante Para que ya se vayan Introduciendo El Lotus Script Para los que les interesa ¿No es cierto? Esa etapa Es que En general La mayoría de los lenguajes De los comandos O de los métodos Funciones Del lenguaje De fórmulas Tienen su paralelo En el lenguaje Lotus Script Entonces Si usted pincha aquí Dice aquí El cross reference Le va a mostrar Cómo sería este mismo comando El Lotus Script Con su respectivo ejemplo Así que yo lo invito A revisar la ayuda En especial La de Lotus 7 Porque tiene un buen Un buen Un buen Digamos Manejo Con respecto a los contenidos Igual las otras Tienen lo mismo Y su versión actualizada Y todo Pero a mí En lo particular Me gusta más Esta versión ¿Ok? Muy bien Entonces ya tengo Un editar Y Voy a crear Otra acción Que se llama Salir Que nos va a permitir Cerrar el formulario Aquí también Puedo ocupar Un arroba Comand File Perdón Arroba Comand File Close Window Y listo Entonces Si yo Levanto Ahora O hago una Visualización En el cliente Tengo mis botones Ni siquiera le he puesto Forma a los botones Todo eso Lo vamos a ver Más adelante Hoy día Estoy viendo Todos estos También vamos a ver En el futuro Cómo ocultarlos Etcé Y Yo aquí le pongo Salir Y esto me cierra El documento ¿Ok? Entonces Ya tengo mi formulario De cotización Y ahora vamos a pasar A la vinculación La vinculación Que es bien interesante En el sentido De que Si ustedes se fijan Yo dejé aquí Un campo Tipo Que ese campo Tipo va a ser El tipo De la propiedad Casa Departamento Una bodega No sé Y yo voy a agregar Un campo Nosotros No hemos visto Todos los tipos De campos Que Lotus Tiene Este campo Se va a llamar Tipo Va a ser Un campo Editable Después Espero con el tiempo También poderme Le mostrar Un poquito Acerca de los Otros tipos De campos Que existen Que existen En Lotus Y como funcionan Y aquí vamos a ver Algunas cosas Interesantes Que tienen que ver Con los tipos De campo Y yo voy a ocupar Hoy día Un radio button Para este tipo De campo Yo a lo mejor Le recomendaría Otro modelo Puede ser El modelo De combo Que son los Select Como los de HTML No lo sé Pero voy a ocupar Este porque Por ahora Solamente voy a ingresar Dos tipos de propiedades Entonces como una cantidad Limitada Este tipo de campo Por ejemplo Sirve harto Para ocupar Cuando son Variables limitadas Incluso donde No voy a A cambiar No cierto Mucho La cantidad De opciones O sea Yo aquí le pongo Que son dos columnas Para que me lo muestre No cierto Uno al lado del otro Y si tuvieras dos opciones Supongamos que este Fuera el campo Sexo Hombre o mujer O masculino o femenino Si lo quieren ver De alguna manera Etcétera Ok Pero En este caso Yo no voy a ocupar La opción Que dice ingresar Opciones Una por línea Yo podría aquí poner La opción Yo podría poner Casa Departamento Pero yo no quiero Depender O que ellos En el fondo Que el cliente En este caso Dependa de mi Es decir Que cada vez Que ellos Tengan que hacer Un cambio Me llamen Para agregar Una opción acá Sino que yo quiero Que ellos Fallen a mí Esas opciones Por lo tanto Voy a ocupar La segunda alternativa Que trae mi campo Para alimentar Lo que se llama Usar opciones De fórmula O usar opciones Para fórmula Y aquí Voy a ocupar Una fórmula Pero la vamos a ver Vamos a ver al tiro Cómo funciona Ya Ya tengo mi campo tipo Y yo tengo acá Un formulario de tipo Que tiene aquí Su campo tipo Y el tipo de propiedad Es lo único Es lo único que guarda Y también tiene un guardar Y una cosa interesante Que a mí me Me llamó la atención Cuando Pensar en entender Lo documental Si yo tuviera aquí Un modelo relacional Para hacer este mantenedor Yo tendría que hacer Cambios En el insert Llamémosle así Y poniendo El tipo De documento El campo El valor Y todo lo demás Pero aquí Las opciones Del mismo formulario De cotización Son las mismas Para acá Al menos Esta operación es básica Es decir Yo no tengo que hacer Nada más que Replicar esto Incluso Hay veces Que tú puedes Programar acciones Compartidas Que si quieres Las buscan aquí Chared actions Que son acciones Que tú puedes Ocupar Y programarlas A la vez Y después Las insertas Como acciones Compartidas Que ven de este listito Aquí no hay Acciones compartidas Por eso no me las muestra ¿Ok? Y eso hace Que yo las tenga Que editar En un solo lado Le pongo Un solo estilo De otro En un solo lado Y después Las inserto ¿Ok? Muy bien Se ven las mismas Entonces Yo hice aquí Una vista Que se llama Tipo B Que me va a mostrar Me va a mostrar Los formularios Los documentos Que tengan El formulario Tipo B Que es mi formulario De acá Y me va a mostrar El tipo acá Y voy a crear Una acción Que no hemos visto Vamos a llamarle Aquí Nuevo Y este nuevo Lo que va a hacer Es decir Ok Y hago La nueva Command Y hago Un Compose Que me permite Crear ¿Cierto? Y yo le digo Créeme un documento De esta base de datos Solamente ¿Con qué formulario? Con el formulario Tipo B Una cosa que yo hago Cuando ocupo El Compose En las vistas Generalmente Para evitar errores Copio aquí Y pego aquí Aunque ya lo había escrito bien Pero Pero lo hago en general ¿Ya? Para asegurarme Que estoy creando El mismo documento Que tengo que mostrar En la vista Yo ahora voy a desplegar Esta vista Y tengo mi vista Con esta acción Nuevo Que tampoco tiene El tema gráfico Me abre el formulario Y yo aquí le voy a poner Casa Guardar Salir Ya se agregó la lista Y voy a poner Departamento Vamos a poner Departamento A propósito ¿Por qué? Porque quiero que vean Cómo funciona el editar El editar Funciona Poniendo en modo De edición De documento ¿Cierto? Yo lo cambio Guardo Y salgo Un pequeño truquillo No necesito El botón de editar Es generalmente Para los usuarios Pero el usuario Que va aprendiendo A usar No sabe Que en general Haciendo doble clic Sobre el documento Tú lo pones En modo de edición ¿Ya? Pero lo que nos corresponde A nosotros como desarrolladores Es entregarle al usuario Todas las alternativas posibles Porque yo podría hacer Un control S Que sería un control 6 Dependiendo de la versión De notes que tengo Si en español Un control G Y el documento Me va a guardar igual ¿Ok? Pero en general Los usuarios No saben eso ¿Ya? El editar Con el tiempo A lo mejor Lo hará breve ¿Ya? Entonces yo vengo Guardar Y salir Ya tengo mis dos opciones Que son casa Y departamento Recuerden que nuestra vista Se llama tipo B ¿Ok? Allá arriba aparece El nombre de la vista Muy bien Entonces tengo tipo B Tengo El nombre de mi vista Y me lo voy a llevar Para allá Ahí ustedes van a entender Por qué Lo voy a copiar Y ahora Voy a ir al Formulario de cotización Voy a ir a la opción Del campo tipo Y lo voy a alimentar Usando fórmulas Aquí ya no voy a ocupar Un arroba Como van Voy a ocupar Una función Que se llama Arroba de B Column Que lo que hace Es traerme una columna De una vista ¿Ok? Entonces Yo no voy a ocupar El class Ni lo vamos a ver En el curso tampoco Voy a ocupar El no caché Al poner no caché Lo que yo hago Es que siempre Vaya a consultar A la vista Cuando yo intento Mostrar estas opciones Es decir ¿Por qué? Porque si tú ocupas Ustedes tienen que evaluar Porque hay campos Que a lo mejor No cambian muy a menudo Ni nada Pero Si el día de mañana Agregan una tercera opción A mi mantenedor De tipo de propiedades Lo que podría ocurrir Es que No Aparezca la opción Inmediatamente En cuanto yo la agreguen Al mantenedor Porque todavía está Cachada Por decirlo de alguna forma Es aún estar en el caché Server Yo voy a indicar solamente Una comilla Doble Y eso me va a omitir Que yo ponga Tanto el servidor Como la base de datos ¿Por qué? Porque yo no Necesito Referenciarlo Cuando es la base de datos local Incluso Si yo tuviera que referenciar Otra base de datos Yo aquí podría poner Mi servidor Dos puntos Mi base Punto ncf ¿Ok? Pero No lo necesito En este caso Así que voy a poner Comillas Y Voy a decir ¿Cuál es mi vista? ¿Cómo se llamaba la vista? Y voy Me la traje ¿Cierto? ¿Y qué columna me voy a traer? La primera columna Que es la columna del tipo Entonces yo aquí Le voy a dar Done Hecho Listo Guardé Y voy a hacer un Preview Notes Y ya me trae Desde mi mantenedor Las opciones de casa Y departamento Si se fijan Hacer la vinculación En estos términos No es nada complejo ¿Ya? No es nada complejo Y lo pueden hacer Con absoluta Con absoluta libertad Yo los invito A jugar un poquitito Les voy a dejar ahí Una pequeña tarea Investiguen Sobre una función Que se llama La voy a escribir aquí Arroba De V Log Up Y cuéntenme Ya sea en los comentarios Del video O en los comentarios De este post En el blog ¿Ya? Recuerden que en el blog No solamente Yo escribo sobre emprendimiento Yo escribo sobre tecnología Y dentro del apartado tecnología Están todos los scripts De Lotus Que yo he subido Cuéntenme ahí O en el blog Suscríbanse No sé Y Coméntenme Para qué sirve la función Según lo que descubrieron Y Si tienen dudas Sobre esto También si Programando O haciendo estos ejercicios Les surge alguna duda Yo en la medida de lo posible Trato de contestar Todos los comentarios Que recibo Si me llega algún correo Para aclarar inquietudes No tengo ningún Inconveniente en hacerlo Entonces Ya aprendimos hoy día Vincular Aprendimos algunas acciones nuevas Como editar salir Aprendimos acciones nuevas Como el nuevo Aprendimos también Que existen tipos de campos nuevos Aunque solamente vimos ahora En el blog Donde después Yo creo que vamos a dedicar Un apartado A medida que vamos avanzando En el curso A varios campos No a todos Pero a varios campos Y eso Así que estoy contento De haber podido compartir con ustedes Recuerden entonces La función Arroba de Velocap Buscar la idea La ayuda Ver para qué sirve Cuál sería la diferencia Con el dbcolumn Y nos veríamos En la próxima entrega En el capítulo 5 Donde ya vamos a tener Una pequeña introducción A lo que es Lotus Script Así que Eso amigos Muchas gracias Por ver este video Y si le pueden dar Me gusta Compartirlo con sus amigos También me van a estar Ayudando a mí A poder Seguir desarrollando Esto de la mejor forma posible Muchas gracias Gracias por ver este video Gracias por ver este video Gracias por ver el video.